LEMPAR, LEMPAR, LEMPAR LEMPAR, LAKIGES Oh, sudah langsung dimakan guys Oh, langsung guys Makan guys itu guys Weh, dua-duanya Yo, terus Yolah guys Okay, okay What's that? Yo, terus Nyeong Wui, wui, wui Joseph Yo, terus Terus Wow, mantap guys Mantap guys Yo Mantap guys Sendalanya mantap guys Ayo terus Yo Oke, 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 oke Mantap guys ya Oke, 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 oke Joss, 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 joss Mantap, mantap, mantap Mantap guys Sendalanya guys Oke, oke, oke Oke, oke, oke Kena, kena, kena Kena, oke, oke Oke guys, oke guys Kena guys Ketini Yang penting strike guys Nah guys Ini guys Oke, oke Mantap, 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 mantap Mantap, mantap, mantap Ya Oke Oke, oke, oke Mantap Mantap, mantap, mantap Juga berbunyi Oke, oke, oke ok ok dapet yes tu yes ngawang ngawang itu ah itu ok ok ni weh mantap 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 bebon lumayan ni ya mantap 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 jiti jiti ok 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 josh josh mantap guys eh berbunyi mantap 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 oke oke disimpan dulu guys bunyi kok 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 oh dimakan guys oke oke sabar mau ngelempar satunya guys sabar guys sudah dikondol-kondol guys ini ini ayo 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 oh oh kena guys kena guys yo 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 kok kaya buntar guys ayo cowok kaya buntar guys patrick mamma ayo ah ayo 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 y oh ah 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 fie iterador yes bien no no muy bien voy a decir Es que no es más es más es más es más es más Kena y es más es más es más y yo 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 ayo 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 y es mantap mantap langsung doble PCP aquí, Pankan, lo ronai Es de nuevo, es de nuevo Le damos a la carne, lo ronai Es de nuevo Mantap, mantap, mantap Lo a lo de nuevo Le damos a la carne es el oro que es es mantap-mantap-mantap langsung 3 que es ok 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 suaya suaya mantap-mantap-mantap ah 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 Ok, 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 ok. Ok, 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 ok...